Hola chicos, chicas, vamos a hacer hoy un vídeo de pilates de los ejercicios básicos que suelo dar en una primera clase de toma de contacto. Vamos a calentar un poquito primero, círculos con los hombros. Cuello, estiramos bien el cuello, los hombros relajados, no se suben. Barbilla el pecho y arriba. Miramos por encima del hombro, estiramos bien los hombros relajados, la espalda muy muy recta y giramos hacia el otro lado. Semicírculo por delante de hombro a hombro. Y semicírculo por detrás. Completamos el círculo. Y cambiamos de sentido hacia el otro lado. Estiramos bien las manos, los brazos, como si nos agarraran de las puntas de los dedos, de las muñecas. Y estiramos hacia arriba las manos y subimos como si fuéramos a dar una palmada. Alargando bien los brazos, pero no los hombros, los hombros relajados siempre. Vamos a abrazarnos por delante, echamos la espalda hacia adelante, estirando bien las vértebras, quitando contracturas que puedas tener. Alargas por el otro lado, lo mismo. Y abrazas. Manos a las rodillas, abdominal contraído. Y soltamos el cuerpo hacia atrás, llevamos el cuerpo hacia atrás, estirando también la espalda. Inhalamos arriba y estiramos bien. Volvemos abajo. Inhalamos arriba. Y volvemos abajo. Llevamos las palmas de las manos atrás, llevamos las piernas delante. Y los pies en punta y subo, subo rodillas, subo pie, perdón, juntando rodillas. Alentando el muslo. El pie en punta. Sacas ahora talón y hacia arriba. Cambiamos de pierna, la otra en punta y lo mismo, rodillas juntas, calentando los muslos, las piernas. Y sacamos el talón para calentar también gemelo. Arriba y abajo. Juntamos los pies. Y subimos y bajamos. A ver, juntamos. Si esto es muy difícil para ti, dobla rodillas. Y estira. Vuelvo dentro y estira. Abdominal contraído. Espalda recta. Respira por nariz. Suelta por nariz. La respiración en pilates. Siempre nariz, nariz. Como en yoga. Muy bien. Pues lo hemos calentado el cuerpo. Y venga, vamos a hacer el típico ejercicio. El 100. Abdominal contraído. Espalda pegada totalmente a la colchoneta. No se curva la espalda. Y la posición pilates sería juntando las piernas muy juntas, muslos apretados, pantorrillas juntas. ¿Vale? Que este mismo ejercicio, en todos los ejercicios, aunque sean abiertas las piernas, se puede hacer. Ya que sacas rodillas hacia afuera y el muslo estaría apretado. Si tú vas a dejar la pierna normal, sin girarlo hacia afuera a la rodilla, el muslo está hablando. Y si está hacia afuera, está duro. Vale. Bueno, nos tumbamos. Nos tumbamos bien. Y vamos a hacer el típico 100. Subimos cabeza, barbilla mirando al techo, al cielo en este caso. Abdominal contraído, espalda pegada totalmente a la colchoneta. Estiramos bien los brazos. Suelto el aire. Inhalamos. Y en punta, las piernas en posición pilates. Y vamos. Respira por nariz. Suelta por nariz. Los brazos ligeramente flexionados, los codos. Inhala por nariz. Exhala por nariz. Ya tenemos que empezar a sentir el calor generado por el ejercicio. Abdomen muy contraído. Venga, un poquito más. Respira. Suelta por nariz. Vale. Y doblando rodillas, relajamos. Giramos de lado a lado. Balanceamos el cuerpo para masajear el lumbar. Muy bien. Nos ayudamos de la rodilla para subir. Y vamos a estirar muy bien las piernas. Abiertas las piernas a la altura de las caderas. Los dedos de punta hacia arriba. Estiro los brazos, doblando ligeramente todos. Alargo bien espalda, cuello. Suelto el aire. Aprieto abdominal como si nos agarraran de la cintura hacia atrás. Venga, inhalo por nariz. Exhalo por nariz. Vuelvo a la posición inicial. Tus piernas tienen que estar muy duras. Los muslos. Venga, suelto. Inhalo arriba. Crece. Vuelvo suelto. Inhalo arriba. Vuelvo suelto. Inhalo arriba. Una vez más. Y voy a mantener. Aguanto ahí. Respiro. Abdomen contraído. Espalda estirada. La cabeza entre los brazos. Y vuelvo. Relaja. Relaja hombros. Relajados. Cuello. Vale. Pues vamos a hacer el enrollamiento. Las piernas igual. Abiertas a la posición de la altura de las caderas. Pies bien en punta para que los muslos de las piernas estén duros. Inhalamos atrás. Abdomen contraído. No dejes hueco. En la espalda. Y venga. Soltamos el aire arriba. Y vuelvo. Soltando. Bajo. No dejes nunca hueco en la espalda. Arriba suelto. Bajamos. Atrás. Inhalo. Suelto. Vuelvo. Atrás. Suelto el aire. Inhalo. Inhalo. Atrás. Uno más. Suelto el aire. Inhalo. Atrás. Muy bien. Desde esta posición. Dejamos las piernas ancladas en la colchoneta. En el suelo. Los brazos nos ayudan al ejercicio. Abdominal contraído. Espalda totalmente pegada a la colchoneta. Subimos pierna. Y vamos a hacer un círculo. Y arriba. ¿Vale? Venga. Intenta que tu círculo sea grande. Ahí va. Pero si ves que descontrolas. Pues mejorando pequeñito un poco a poco lo irás. Aumentando. Arriba. Apretando abdomen. Respira por nariz. Suelta por nariz. Ya tienes que sentir el muslo. Cuádricos. Tres más. Dos. Y la última. Vamos a cambiar el sentido de la pierna hacia el otro lado. Venga. Abdomen. Respira. No cubres espalda. Arriba. Este ejercicio es muy bueno para los glúteos, abdominal y para el muslo. Venga. Respira ahí. Dos más. Un último. Arriba suelgo. Doblo rodilla y relaja. Volvemos con la otra pierna. Arriba. En punta. Saca rodilla hacia afuera. En posición pilates. Y venga. Bajamos. Grande el círculo. No me curves espalda. Respira por nariz. Suelta por nariz. Venga. Posición pilates de la pierna. Muslo duro. Sentimos ya el calor en la pierna. Uno más. Cambia el sentido del círculo hacia el otro. Venga. Respira. Mientras hago el ejercicio, como estoy en el aire libre, estoy viendo en el cielo. No sé si son ágilas o buitres. A ver si se creen que me van a comer. Dos más. Y uno. Doblamos rodilla. Venga. Rodillas al pecho. Estira. La frente o las rodillas. Y relaja. Vale. Pues vamos a hacer el enrollamiento hacia atrás. Lo mismo. Las piernas estiradas. Puedes hacer el ejercicio más intenso. Si lo haces desde abajo. O lo puedes hacer un poquito más ligero. Si lo haces desde ángulo de 90 grados. Abdomen contraído. Respira. Venga. Y atrás. Abro piernas. Cierro. Y bajamos lentamente. Apretando muy fuerte. Abdominal. Y los brazos. Que también te ayudan. Venga. Atrás. Abro. Cierro. Y bajo lentamente. Aprieta abdominal. Despacito. Vértebra. A ver. Dos más. Venga. Atrás. Abro. Cierro. Y bajamos. Despacito. Vale. Relaja. Rodillas al pecho. Y si quieres estirar abdomen. Abrimos ahora sí. Costillas. Estirando la espalda. Curvándola. Respira profundamente. Y relaja. Venga. Vamos a hacer el rodar como una pelota. Este es un ejercicio lúdico. Que lo que va a conseguir. Es aumentar el equilibrio. Y también el abdominal. Así sabrías manejarlo bien. Y bueno. Es muy relajante para la espalda. Ya que te da un masajito. Vamos a mantener las manos en los tobillos. Abdominal contraído. Y venga. Giramos hacia atrás. Y arriba. Atrás. Y arriba. Yo como estoy en un sitio que no es plano total. Cuesta mucho más. Venga. Atrás. Arriba. Atrás. Arriba. Intenta no tocar el suelo con los pies. Mantén el equilibrio. Arriba. Tres más. Dos. Y el último. Mantén. Y mantengo arriba. Venga. Estiro las manos a las rodillas. Abdominal metido hacia adentro. Y alarga la espalda. Estiro arriba. Muy bien. Vamos a intentar el balancín. El balancín es un poquito más complicado. Si lo ves demasiado. Hazlo con las rodillas dobladas. ¿Vale? Mantendríamos los pies en punta. Lo que son los que te ayudan. Abre bien las piernas. A la altura de los hombros. Para llevar hacia atrás. Vamos a hacer primero el básico. Y lo hacemos el normal. ¿Vale? Venga. Bajamos. Y arriba. Difícil. En un sitio con irregularidades del suelo. Tres más. Arriba. Estira bien la espalda. Alarga el cuello. Dos. Y uno más. Y estira. Vale. Pues intentamos el avanzado. El avanzado. Abre un poquito más las piernas. Que te van a ayudar a que tu cuerpo se balancee mejor. Venga. Voy hacia atrás. Abdomen duro, rígido. Estira. Atrás. Estira. 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 Dos más. Estira. Como os decía. Esto potencia mucho el abdominal. Y el equilibrio. Y el equilibrio. Vamos a juntar piernas. Una enfrente de la otra. Estira. Estira. La. 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 El tobillo. A la ingle. El otro a la pantorrilla. Y soltando el aire. Bajamos. Estirando bien. Estirando bien la espalda. Deshago. Subo. Y cambio. El cruce. Alargamos. Subimos. Y arriba. Vale. Pues seguimos. Ponteciendo. El abdominal. Este también es un ejercicio muy conocido de pilates. Llevamos la pierna en el aire. Posición pilates de la rodilla. La rodilla hacia afuera. Llevamos rodilla al pecho. Otra mano. Al tobillo. Inhalamos por nariz. Soltamos por nariz. Barbilla mirando a la rodilla o al cielo. Venga. Y alargamos. Doble. Doble. Respira. Respira. Doble. Las piernas trabajándolas. No las dejes a la mitad. Siempre estira bien las piernas. No las dejes. Dobladas las rodillas. Venga. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Si quieres desafiar al cuerpo un poquito más. Estira. Mantengo. Aguanto. Respiro. Los brazos. Los hombros. Arriba. Sin tensión en el cuello. Cámbialo. Respiro. Saca rodillas hacia afuera. Cámbialo. Cámbialo. Y un último. Cámbialo. Vale. Rodillas al pecho. Relaja un poquito. Venga. Seguimos con el ejercicio. Este siguiente es muy parecido al que hemos hecho ahora. Solo que en vez de las piernas dobladas van a estar estiradas. Intenta que la rodilla esté completamente estirada en posición pilates. Si no puedes, dóblala que poco a poco ya verás que lo consigues. Venga. Subimos. Rodillas hacia afuera. Intenta agarrarte el tobillo. Si no llegas al tobillo, al núcleo o a la pantorrilla. Venga. Y tiramos dos veces. Respira por nariz. Suelta por nariz. Respira. Venga. Doblo. 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 Venga. Tres más. Dos. Y uno. Desafío al cuerpo. Venga. Mantengo. Aguanto. Respiro. Rodilla hacia afuera. Venga. Subo un poquito más. Siente muy fuerte el abdomen. Cámbialo. Sigue respirando. No te quedes azul. Venga. Cámbialo. Muy bien. Y el último. Vale. Ya largo. Estiro. Ahora sí deja hueco en tu espalda. Para estirar bien el lumbar. Eso es. Muy bien. Venga. El siguiente que vamos a hacer. Se parece al enrollamiento. Pero es un poquito más difícil. Si es la primera vez que haces pilates o te cuesta mucho, sigue haciendo en este trozo el enrollamiento con los brazos estirados. Si ya tienes un poquito más de fuerza en el abdomen, vamos a hacerlo con las manos detrás. ¿Vale? Mano sobre mano. No tires del cuello. Tira de abdominal. Venga. Es complicado aquí. Vamos. Subimos. Soltando el aire. Intentando subir las piernas. Tus piernas están ancladas al suelo. Espalda muy recta. Abdominal. Contraído. Y ya no puedo más. Y doble. Venga. Arriba suelto. Intenta que no se suban las piernas. Muy importante. Vuelvo bajo. Los músculos están durísimos. También están trabajando. Respira. Pilado con nariz. Exhalo. Píralo arriba. Suelto. Estiro. Uno más. Arriba. Estiro bien la espalda. Doblo. Y atrás. Si quieres hacer un poquito más intenso este ejercicio. Mira. Hacemos una versión. Una variación del ejercicio. Subimos. Recta la espalda. Y en vez de curvarla. Como hemos hecho en los anteriores. Vamos a estirar. 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 Abdomen contraído. Más, 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 más. Y cuando ya no puedo más. Doblas. Venga. Arriba. Estiro. Alarga espalda. Abdomen contraído. Estira, estira. La espalda. Mantén, mantén. Aguanta, aguanta. Un poco más. Y bajo. Venga. Dos más. Un poquito más intensos. Vamos a mantener. Venga. Arriba. Estira. Bajo, bajo, bajo. Mantén. Aguanta. Abdomen contraído. Respira. Mantén. Mantén. Y bajo. Despacito. Muy bien. Venga, la última. Arriba. Estira la espalda. Recta, recta, recta. Mantén, mantén. Aguanto. Venga. Bajo. Mantén. Aguanto. Tienes que sentir el muslo y el abdominal. Vamos. Un poquito más. Y ya. Bajo. Y estiro. Muy bien. Venga. Llevamos rodillas al pecho. Y masajeamos. De lado a lado. Bien. ¿Qué tal vamos? Bien, ¿no? Va. Pues el último ejercicio, ya que es una clase básica de pilates, ¿vale? Si os gustan estos vídeos, ya os haré alguno más. Venga. Vamos a hacer el sacacorchos. Para él, llevamos los brazos pegados totalmente a la colchoneta. Van a ayudarte con el ejercicio. Tu abdomen, como siempre, duro, apretado, metido hacia adentro y la espalda pegada a la colchoneta. Las piernas en posición pilates, es decir, muslos apretados, pantorrillas apretadas y si puedes, en punta a las piernas. Y vamos a hacer como un círculo que no terminamos y cambias el círculo al lado contrario, ¿vale? Venga. Respira. Intenta no mover mucho tus caderas. Tienes que mover simplemente las piernas y no dar tensión al cuello, ¿vale? Respira por nariz, como siempre. Suelta por nariz. Tienes que sentir ya el ejercicio en el abdomen. Sobre todo trabajamos abdominal inferior. Venga. Tres más. Dos más. Las piernas también están trabajando. Y el último. Y doblo rodillas. Relaja, estira. Muy bien. Venga. Vamos a ayudarnos con la rodilla para subir. Normalmente en mis clases, aunque sean de pilates, sean de GAP, de aeróbic, de lo que sea, suelo terminar con ejercicios basados en yoga. Para estirar y a la vez tonificar. ¿Vale? Venga, pues en este caso vamos a hacer uno sencillito. Vamos a estirar la pierna a la ingle y vamos a sentarnos en glúteo y en muslo. Estiro. Intenta que tus caderas miren hacia el suelo. ¿Vale? Estira ahí en la paloma de yoga. Estira. Estira. Mantén. Mantén. Recta la espalda. Tienes que sentir el muslo. Estirando la cadera y la cadera y las ingles. Y vamos a bajar hasta el suelo. Subimos de nuevo. Estira. Como os digo, muslo glúteo tiene que estar sentado en la colchoneta. Para salir de esta posición, estiramos en plancha y cambia. Muslo glúteo en la colchoneta y estira tus caderas mirando hacia el suelo. Estiramos en plancha y deshacemos la posición en la plancha. Abdomen contraído, estira. Doblamos rodillas, estira largo a brazos, espalda, crece ahí. Brazos por detrás de la espalda, entrelajado los dedos y estiro. Bajamos. Venga, arriba. Y vuelvo bajo. Subimos, lo último que sube es la cabeza. Bajamos. Muy bien. Venga, hoy solo vamos a hacer un ejercicio de estiramiento. Normalmente hago varios más. Venga, vamos a cruzar piernas, una encima de la otra, normal. Y vamos a estirar el cuello. A la axila. Cambiamos de lado. A la axila. Llevamos las dos manos detrás de la cabeza y damos un poquito de peso a los brazos para que estire el cuello ligeramente. Sin forzar, estira. Marcamos con la cabeza la palabra, ¿no? Para relajar cuello, hombros. Subimos, subimos de nuevo, estiramos, abrimos codos. Y venga, ya inhalamos. Soltamos. Inhalo. Suelto. Inhalo arriba. Suelto. Y un último. Suelto. Y nada, terminamos la sesión de pilates. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente. Chao. Chao.